¿Buscas los mejores precios? Está muy cerca de ti, en la tienda Más Más Barrio. Azúcar rubia y granel por kilo a 2 soles 60 y con tarjeta O a 2 soles 20. Papel higiénico naranja, paracas, paquete por 24 rollos a 14 soles 50 y con tarjeta O a 13 soles 40. Más, los mejores precios cerca de ti.